Mi propia euforia por siempre ante la furia, caballeros de la gloria Gracias vida, gracias por tanto, balance, alegrio, llanto Ahora siempre la mirada al frente y franco Ganar o perder, triunfar o ceder Nunca es tarde por aprender, las cicatrices nos hicieron crecer Gracias Cosmos por levantarme en medio de mi ser Hermosos recuerdos esparcidos en memorias de ayer Resurrección de los problemas que me hicieron caer Como un ave fénix vengo a despegar el vuelo La mirada al cielo, el corazón entrego y con fe me elevo En búsqueda del conocimiento me siento pleno Alivio mis capacidades y aptitudes para dejar la marca en el terreno Olvidándome de lo malo de este mundo enfermo Y concentrándome en mis propósitos mientras sueño Estoy ansioso, seguir de pie y vivo Acciones de libre albedrío Yo sé a dónde dirijo mi camino O al menos ahora eso propino Como quiera en práctica domino La abundancia llegará de la semilla que cosecharé Sabiduría, el jugo del fruto en una copa beberé ¿Cuál es mi destino? No lo sé Pero siempre seguiré, lucharé y brindaré Así yo solo sabré Hacia dónde dirigir las pisadas de mi nombre De la vida tengo hambre La hipocresía me rodea como si fuera un gran enjambre Social, yeah Puta era de cristal Les traigo Clows originales De mis signos vitales Marco pulso que ejerce presión en los instrumentales Tengo el estilo más fino Domino camino entre compás y ritmo Brillo con vino Con vivo con cada beat que derribó Arribó el micro a los rivales Con golpes brutales esenciales Como dice mi hermanito chef Afinando las cuerdas vocales Punta, filo, colmillo Garra, dioso, negro, en verso Desmembrando léxico Atravesando y perforando el texto Aguje, hilo Rompiendo el hielo Jugando con fuego, créelo Corrompiendo la suerte Es un malo Porque soy multifacético Dinámico Enigmático Y emblemático Chico mágico Confeccionizo A.K.A. Yonex para el público Estructurando Venciendo En ritmo El oponente Que se me ponga enfrente También con mi flow Te atumo el diente No me importa lo que digan Sabe rap Hardcore Para presidente Mi propia euforia Por siempre ante la furia Caballeros de la gloria Mi propia euforia Por siempre ante la furia Caballeros de la gloria Caballeros de la gloria Caballeros de la gloria Caballeros de la gloria Rompiendo la gloria God Mi propia B Army Arat El Cielo Componente Gracias por ver el video.